Sin querer uno se enamora, se enamora Si contigo yo la paso bien Así ya por un par de horas Quienes son ellos para juzgar lo de nosotros Sé que suena un poco loco Pero contigo la paso bien Si me pregunta por qué lo dice Él llena mis tardes grises Y el corazón que lo contradice Y si me pido que sea mi vela Ven para siempre se vela Sabes que quiero, pero el destino nos volvió Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque nos quieran, aunque la gente amane Aunque pertenecemos a camas diferentes Si no fuera porque cantaste así, ya se me vio los celos que tenía Yo sé, me miraste así, como diríamos en el barrio Me ha mirado grueso, mami Me ha mirado, me ha mirado feo Aplausos Aplausos Aplausos